Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que me leen las cartas? Soñar que te están leyendo las cartas puede ser reflejo de un deseo de obtener claridad en tu vida. Las cartas suelen ser símbolos de orientación y el sueño puede indicar que estás en una etapa donde necesitas respuestas a tus preguntas. Este tipo de experiencia onírica surge cuando tienes decisiones importantes que tomar o sientes que la vida te plantea dilemas difíciles. El sueño puede estar diciéndote que escuches tu intuición y te tomes el tiempo necesario para ver con mayor claridad tu situación actual. La lectura de cartas en los sueños también puede ser señal de que te preocupa lo que está por venir. Si en la vida real te sientes ansioso o incierto respecto a los cambios que se avecinan, el sueño podría estar representando esos temores. La lectura de cartas en el contexto del sueño se convierte en un mecanismo para expresar esa ansiedad y sugerirte que trabajes en liberarte de miedos al futuro, confiando en tu capacidad para afrontar lo que venga. Para muchas personas, soñar con una lectura de cartas representa una búsqueda de crecimiento espiritual. Este sueño puede reflejar que estás en una etapa de autodescubrimiento y quieres explorar las partes más profundas de tu ser. Si has sentido recientemente una conexión con lo místico o el mundo espiritual, este sueño puede ser un reflejo de esa inclinación. Las cartas en el sueño pueden actuar como una invitación a prestar atención a tus sentimientos internos y trabajar en tu desarrollo espiritual. Suscríbete. Las cartas en los sueños pueden también simbolizar el pasado y las consecuencias de nuestras acciones. Si sueñas que te leen las cartas, es una señal de que es tiempo de reflexionar sobre decisiones previas y cómo estas han moldeado tu presente. Tal vez te encuentres en una situación donde debes asumir la responsabilidad de ciertas elecciones, o quizás el sueño sugiere que tomes el aprendizaje de tu vivencia para evitar errores similares en el futuro. En algunas ocasiones, soñar con una lectura de cartas puede ser una señal para estar atento a los mensajes o señales que el universo te está enviando en tu vida despierta. Las cartas en el contexto onírico pueden representar esas señales que aparecen en un momento inesperado. Este sueño puede estar indicándote que observes con mayor atención las situaciones o personas a tu alrededor, ya que podrías recibir inspiración o una guía importante para avanzar. Las cartas en los sueños pueden mostrar el conflicto entre los miedos y las esperanzas. En una lectura, las cartas pueden revelar deseos o temores ocultos, y en un sueño esto puede ser indicativo de algo que has estado evitando enfrentar. Es posible que este sueño te esté llamando a confrontar esos aspectos que permanecen en tu inconsciente y a trabajar en aceptarlos para avanzar de manera más segura. Por otro lado, soñar que te estás leyendo las cartas puede ser un símbolo de aceptación. En muchas ocasiones, este sueño sugiere que te permitas aceptar la vida como viene, sin preocuparte demasiado para controlar cada situación. Las cartas pueden simbolizar la confianza en el proceso natural de la vida y la invitación a dejar que el destino se desarrolle a su manera, confiando en que tienes la fortaleza para adaptarte a lo que sea que se presente. Y ahí lo tenéis, buscadores de respuestas. Soñar que te lees las cartas es un recordatorio de tu búsqueda de claridad, tu deseo de comprender el futuro o la necesidad de reconectar con tu esencia espiritual. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios y a unirte a nuestra comunidad de soñadores suscribiéndote al canal. Hasta la próxima y recuerda, las respuestas que buscas están dentro de ti. Gracias. Gracias. Gracias.